La autoestima Hemos escuchado hablar muchas veces de esta palabra La autoestima La estima propia, el amor propio Muchos hablan acerca de la autoestima alta, de la autoestima baja Hablan acerca de los que tienen esta estima baja Realmente que no se aman, que no se quieren, que no se aprecian Otros hablan acerca de la autoestima alta, de quienes la poseen Obviamente, según su palabra, son triunfadores, exitosos Personas con un amor propio elevado Pero la pregunta es, en este caso, es ¿Dónde está tu identidad? ¿Está en ti mismo? ¿Te ves? ¿Y te concibes desde tu propio espejo? ¿Desde tu propia imagen? ¿O te has podido mirar en el espejo de Cristo? ¿Y verte según Dios te ve? ¿Qué tal si alineamos nuestra vida a lo que Dios piense de ti? Él es tu creador ¿Quién más que Él para podernos reflejar en su espejo? ¿Qué más que Dios para podernos acercar y descubrir quiénes somos? Porque qué hermoso saber que cuando buscamos a Dios Encontramos nuestra alma reposa Pero luego también el Señor nos lleva a encontrarnos a nosotros mismos A descubrir nuestra identidad Y en este caso nuestra identidad en Cristo ¿Qué tal si ahí donde estás cierras tus ojos, abres tus manos y le dices Señor Lléname de ti, Espíritu de Dios? Dile lléname de ti, Espíritu de Dios Dile lléname de ti, Espíritu de Dios Lléname de ti, Espíritu de Dios Lléname de ti, Espíritu de Dios Dile con anhelo Con anhelo clamamos por ti Con anhelo clamamos por ti Con anhelo clamamos por ti Espíritu Santo Con anhelo clamamos por ti 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 Espíritu Santo Escucha, eres hijo de Dios Eres hijo de Dios Tienes el ADN de Dios Allí corriendo En tu cuerpo, en tu ser Hijo y hija de Dios El creador del universo El creador de las galaxias El creador de cielo, tierra, mar De lo que vemos, de lo que no vemos De lo macro De lo macro Allí, cuando miras desde la astronomía Vemos una perfección, una hermosura Dimensiones inincalculables Inconmensurables Pero cuando vemos en lo micro Desde la biología, desde la ciencia Una perfección allí En lo más profundo Tus células Tus órganos Tus células Todo tu ser Está vivo Vivo Respondiendo Aquel ser Su palabra está escrito Yo soy el camino de la verdad Y la vida Y la vida La vida de Dios Recorriendo en ti Escucha Hijo e hija de Dios Eres hijo de Dios ¿Qué valor más grande nos puede dar Él? Ser sus hijos Hijos del soberano Creador del universo Del mundo material y espiritual Dile Señor Dile Dios En esta hora Abre mi mente Y dispongo mi corazón Para poder comprender Quien soy en ti Soy tu hijo Soy tu hijo Tengo capacidad para orar Para hablarte Dile para tener amistad contigo ¿Qué tal si en este momento Levantas una oración Que brote desde tu corazón Tus propias palabras Ante tu propio Padre celestial Cruza unas palabras con Dios En este momento Eres capaz de Dios Es posible Recibir a Dios Es posible Comunicarse con Él Háblale a Él Con tus propias palabras Amén Dios Amén 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 Escucha, eres heredero De todas las promesas que están escritas En la palabra de Dios para ti Eres heredero Somos herederos Ya nos dice su palabra En el libro de Gálatas 3, versículos 28 al 29 Ya no importa el ser judío o griego Esclavo o libre Hombre o mujer Porque unidos a Cristo Jesús Todos ustedes son uno solo Y si son de Cristo Entonces son descendientes de Abraham Y herederos de las promesas que Dios le hizo Te has sentido pequeño Te has sentido que Has sentido en tu corazón, en tu vida Que no hay algún propósito En tu vida Que tú no vales Lo que tilda Lo que llaman en el mundo Autoestima baja Pues la palabra de Dios Habla totalmente algo Diferente en este caso Tú eres heredero Heredera De las promesas de Dios Todas las promesas escritas En la palabra del Señor Son para ti Son para ti Que bueno que abras tu Biblia Y allí encuentres promesas Esas promesas son para ti Si se las hizo Abraham Están hechas para ti Que eres su descendiente Pues en Cristo Somos descendientes De él Que bueno que levantemos Nuestra voz Y le digamos Señor Con anhelo Clamamos por ti Con anhelo Clamamos por ti Espíritu Santo Con anhelo Clamamos por ti Con anhelo Clamamos por ti Espíritu Santo Si te sientes indigno Si sientes Que tú no eres perdonado Que hay algo Que cometiste en el pasado Y que no tiene perdón de Dios Y no puedes levantar tu mirada A lo alto Porque aquello te pesa Escucha Que bueno que en el nombre de Jesús Puedas soltar ese peso Ahora Ahora Escucha Porque Porque la palabra de Dios Nos dice Primera de Juan Capítulo 2 Versículo 1 Hijitos míos Les escribo estas cosas Para que no cometan pecado Aunque Si alguno comete pecado Tendremos ante el Padre Un defensor Que es Jesucristo Y Él es justo Escucha que hermoso Tenemos un defensor Y es Jesucristo Cuando Dios te ve a ti No te ve a través Bueno no te ve directamente Si tú dices Señor Jesús yo quiero que tú seas Mi Señor Mi Dios Él te ve a través de los lentes A través de la vida de Cristo De Jesús De su Hijo Y dice que Él es justo Él te ve a ti justo Él no te ve pecador Porque tú Dijiste Jesús Creo en ti Recibo ese amor Tan grande por mí Si quieres Levanta esta oración Conmigo en este momento Dile Señor Jesús Hoy recibo Ese amor tuyo Hoy recibo Ese perdón Que ganaste para mí En aquella cruz Yo recibo Recibo esa sangre Que tú derramaste En mi lugar Hoy soy limpio Hoy soy perdonado Y levanto mi cabeza Dile Puedes incluso levantar Tu cabeza al cielo Con dignidad Con altura Tú eres hijo de Dios Hija de Dios Dile gracias Padre porque tú me amas Me amas Me amas Me amas Me amas Me amas Soy perdonado Gracias A ese sacrificio De Jesús A esa muerte De Jesús Dile gracias Señor Soy perdonado Dile digno soy Digno soy Yo soy Yo soy Lava Dile limpio soy Limpio soy Soy perdonado Dile hay gozo En mi corazón Hay gozo En mi corazón Soy lavado Limpio soy Ya dice San Pablo Viene una frase preciosa Escucha Cuando Dios arde en ti Vive en ti Lo hermoso de Dios Escucha Se nota a través de ti Emana a través de ti El aroma de Cristo Fluye a través de ti Escucha Gálatas 2.20 Ya no vivo yo Es Cristo quien vive en mi Que bueno que pueda repetir Esa frase Ya no vivo yo Es Cristo quien vive en mi Es Cristo quien arde en mi Es Cristo quien Expide Expide Ese brota Ese olor Ese olor fragante Ese olor A vida A través de mi Gracias Señor Porque tu Vives en mi Digámosle Es Cristo quien vive en mi Es Cristo quien vive en mi Gloria al Rey Por siempre Es Cristo quien vive en mi Es Cristo quien vive en mi Gloria al Rey Por siempre ¿Qué tal si ahí donde estás Eso levantas tu cabeza Levantas tu mirada Si te has sentido bajito Indigno Escucha lo que también nos dice el Señor En su palabra Despierta tú que duermes Escucha Y la gloria La luz En el cielo te alumbrará Dice el Señor a través de Su palabra Encantares Déjame ver tu rostro Amada mía Déjame ver tu rostro Déjame ver tu rostro Que bueno que levantes Tu mirada al cielo Y dejes ver Tu rostro Adiós Regálale una sonrisa A él Dile Hoy Recibo de ti Ese abrazo Como el abrazo De aquel padre Que recibió a ese hijo Pródigo A ese hijo que venía De Del pecado Y sin importar Como estuviera aquel hijo Pródigo Sucio Oliendo a cerdo A porquerizas Fue abrazado por su padre Escucha Levanta esa mirada Somos hijos De la luz Primera de Tesalonicense Cinco Cinco lo dice Somos hijos De luz No somos hijos De la noche Ni de la oscuridad Tú no eres hijo De la oscuridad Tú no eres hija No fuiste llamado Llamada para vivir en la oscuridad Dile gracias Señor Dile gracias Jesús Porque tú vives en mí Vamos a terminar diciendo Es Cristo quien vive en mí Es Cristo quien vive en mí Gloria al rey por siempre Es Cristo quien vive en mí Es Cristo quien vive en mí Gloria al Rey por siempre Es Cristo quien vive en mí Es Cristo quien vive en mí Gloria al Rey por siempre Es Cristo quien vive en mí Es Cristo quien vive en mí Gloria al Rey por siempre Abre tus manos y dile gracias Señor Gracias soy tu Hijo, Hijo de Luz Soy libre en Cristo Jesús Tú vives en mí, soy perdonado por ti Dile soy amado, soy resucitado en ti Jesús Soy tu Hijo, mi identidad está en ti Mi alegría eres tú Señor, mi gozo eres tú Dile gracias, gracias, gracias Sonríele, sonríele a Dios Si tienes alguna persona a tu lado sonríele también y dile Que rico, que alegría es Cristo Mi identidad es Cristo, mi estima es Cristo Gracias Señor, dile gracias por este momento en mi vida Más que autoestima es mi identidad en ti Toda la gloria, la honra y la alabanza sean para ti Señor Por todos los siglos de los siglos Amén